Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar los pasos que realicé para liberar el Jaesu FT-991-Alpha. Bueno, lo primero que hacemos es sacar los tornillos del equipo. En uno de los dos laterales van a tener la manija, sacan esos tornillos también. Lo mismo del otro lado. Y la tapa superior son estos cuatro tornillos. En la de abajo tenemos también estos tornillos y el soporte del pie, que está acá. Hay uno acá y otro acá. Después el equipo nos va a quedar así. Estas orejas que tiene acá, insertadas en donde está la rosca hembra, vamos a tener que hacer un poquito de presión hacia arriba, para liberarla de la posición que tiene y nos permita que el frente se desacople del resto del equipo. Bueno, así nos queda el equipo visto de abajo. Hacemos el mismo procedimiento con estas orejas, para poder desencastrar el frente. ¿Ven cómo estoy haciendo ahí? Entonces, de esa manera, el frente sale sin problema hacia adelante. Bueno, una vez que retiramos el frente, hacemos el mismo procedimiento con toda esta goma que se ve acá. Toda esta goma negra que sale a presión sin ningún problema. Hay que tratar todo con mucho cuidado y no vamos a tener ningún tipo de problema. Sacamos la... Antes de sacar la goma, tenemos que sacar la masa que está conectada a uno de los tornillos que cubre esta tapa, que también la vamos a tener que retirar después. Bueno, ahí ya tenemos el frente afuera. Si quieren, acá están las mangas, desconectan, sacan una foto y igual no hay manera de que enchufen una manga o una de las cintas donde no corresponde porque no hay problema. O sea, tienen una posición y un pinado único. Retiran el resto de los tornillos. Acá, como ven, yo ya saqué la goma negra. Ahí tengo todo conectado. Y nosotros vamos a tener que intervenir el equipo acá donde se ve este grupo de cables naranjas. Si tienen la ayuda de alguien o se dan mania, pueden directamente intervenir el equipo de ahí sin desconectar nada. Y si no, desconectan las mangas que se ven acá, desconectan acá y otras conexiones que tiene el equipo. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer un punto de soldadura muy chiquito acá. Simplemente hay que cortocicuitar estos dos contactos. O sea, ahí yo todavía no había retirado nada y se puede soldar perfectamente. Cosa que les recomiendo para evitar que después al poner una manga o alguno de los cables les quede algún falso contacto y tengan que volver a desarmar el equipo. Cosa que es muy difícil pero que, bueno, a veces puede ocurrir. La forma más fácil de identificar donde hay que hacer el puente es con el grupo de cables naranjas. Tenemos en la 1 una resistencia, en la 2 una resistencia y el tercer conector que es de todos estos que están libres, el que está pegado a las resistencias o del lado del cable de naranja, es donde tenemos que puentear. Es un puntito de soldadura con estaño bien caliente, con el soldador bien caliente, una gotita de estaño apenas para que quede cortocircuitado y eso es todo lo que tenemos que hacer para liberar el equipo. Acá yo les voy a mostrar, yo posteriormente lo saqué al frente. O sea, no, como estaba solo y bueno, de paso quería inspeccionar un poquito más el equipo para ver cómo era y demás, lo desmonte todo, pero no hace falta para nada que hagan esto y se les va a simplificar muchísimo el trabajo. Después, ven, acá donde tengo el mouse está bien clarito donde hay que cortocircuitar. Ahí donde está el mouse tenemos que hacer el puente, que acá lo aprecian de otra manera. Bueno, ahí ya está el puente realizado y simplemente lo que nos queda es, si queremos, lo probamos antes de armar el equipo o en su defecto armamos y bueno, cuando mucho desarmamos otra vez, pero no les va a presentar inconveniente. Espero que les sea útil y si puedo, en unos días, desarmo el equipo en un video. Voy a hacer un video que directamente voy a desarmar el equipo ahora porque no tengo la posibilidad, pero muchos me preguntaron cómo había hecho para liberarlo y como tenía fotos, hice este video con las fotos que tenía, pero no es lo mismo, la intención es hacer el video y mostrarles directamente paso a paso el desarme y el armado del equipo. Y después las pruebas para liberarlos son sencillas. Si ustedes mantienen, cuando van a la función de banda, si mantienen oprimido el 14 por unos segundos, se le va a aparecer la banda de 60 metros y al, bueno, obviamente tener el equipo conectado con la antena respectiva y demás, ustedes van a pulsar y se va a poner en TX, cosa que el equipo sin estar liberado no lo hace. Y lo mismo, por ejemplo, si van a la banda de 11 metros, pueden hacer la prueba de ahí o fuera de banda, en cualquiera de las otras bandas, van a ver que tienen habilitado el TX. Dejen comentarios si tienen alguna duda al pie del video. Los que les interese, suscríbanse al canal, que en unos días cuando haga el video lo van a poder, si no se animan a hacerlo ahora con las fotos que les mostré, lo van a poder hacer paso a paso, siguiendo el video que voy a subir en unos días. Después también voy a hacer un video para actualizar el firmware que me han consultado, que es un proceso bastante arriesgado, pero bueno, hay que animarse. Pero hay que tomar varias precauciones por el hecho de que si tenemos algún problema con la computadora o con el suministro de electricidad cuando se está haciendo ese procedimiento, corremos el riesgo de dañar el equipo. Ya sea con el tema de la carga de firmware, o bueno, después está el DSP y hay otra actualización más que salió, pero ellas son menos complejas. Será hasta la próxima. Chau chau, 7-3.